Tengan cuidado con eso, era de mi abuela. Mucho cuidado. Gracias. Si eso se cae del camión, tampoco sería el fin del mundo. Qué raro. Es cierto. Parece como más pequeño. Oye, ¿siempre has sido Violeta? Mirad a vuestro alrededor. Este ha sido vuestro primer hogar. Y ha sido un sitio feliz, lleno de amor y sonrisas. Pero lo que es más importante, gracias a los contratos indefinidos, era un chollo. No seas tonto. ¿Os dais cuenta de que en algún que otro momento todos hemos vivido en este piso? Anda, sí, es verdad. Sí, es cierto. Tienes razón. Yo no. Un momento, ya que el verano que te viniste a vivir con la abuela e intentaste triunfar como bailarín. ¿Te das cuenta de que casi llevamos diez años sin mencionar el asunto? Ah, cariño, me olvidaba. Le prometí a Trigger que dejaríamos las llaves. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Supongo que se acabó. Sí. Supongo. Es más duro de lo que me había imaginado. Tranquila, lo superarás. ¿Estás mejor? Sí. ¿Tenéis que iros enseguida o tenéis un poco de tiempo? Tenemos tiempo. Bien, ¿vamos a tomar un café? Claro. ¿A dónde? Bien. 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 Gracias por ver el video.